Música Llegaste tu a mi vida sin pensarlo Te vi tan poca cosa, nada era para mí Me atrapó tu pureza, tu hermosura Y yo como un cobarde hice dueño de ti Tu mundo y el mío, dos cosas diferentes Tú y yo distintamente Tu mundo y el mío, se unieron de repente Peña que será así Tengo mi mundo, mi mundo vacío Te entregas tu mundo, tu mundo es el mío Un mundo y el mío, hay dos cosas diferentes Tú y yo distintamente Tu mundo y el mío, se unieron de repente Peña que será así Te entrego mi mundo, mi mundo vacío Te entregas tu mundo, tu mundo es el mío Y a dónde irás, dímelo Ahora Música Música Te invito MP3 Tu mundo y el mío, hay dos cosas diferentes Tu mundo y el mío, se unieron de repente Peña que será así Te entrego mi mundo, mi mundo vacío Te entregas tu mundo, tu mundo es el mío Y a dónde irás ahora Dímelo Música 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 Tu mundo y el mío, hay dos cosas diferentes Tú y yo distintamente Tu mundo y el mío, se unieron de repente Peña que será así Te entrego mi mundo, mi mundo vacío Te entregas tu mundo, tu mundo es el mío Y ahora dime, a dónde irás Dímelo Y el mío, hay dos cosas diferentes 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 Y el mío, hay dos cosas diferentes